TAC CDMX, 5 años celebrando ideas geniales. Mira, TAC CDMX ha sido un éxito. La verdad es que cada edición va mostrando cosas nuevas. Sobre todo lo que nos muestra es la temperatura que marcan los jóvenes y toda la gente que viene aquí. Ellos son los que nos dan la pauta para seguirlo realizando. Cada vez hay más interés. Más de 10.000 personas que han disfrutado en las diferentes ediciones. Tenemos todo un área de emprendimiento con la Secretaría de Economía. Hemos apoyado a más de 90.000 jóvenes en esta tarea. Y obviamente que de aquí puede salir la semilla para que después contacten con nosotros y ya tengamos un proyecto específico, un proyecto concreto. La tecnología, estoy convencido que la realidad aumentada, la realidad virtual, puede ser una gran experiencia para la educación, para la convivencia diaria de la gente. Y obviamente el conocimiento es mucho más potente a través de este tipo de tecnologías. Ha sido todas las oportunidades, toda la convivencia, los grupos de empresas y los grupos de jóvenes. Entonces simplemente hay que presentarlos, hay que juntarlos para que pueda ser mucho más potente. Que venga toda la gente a visitar a TAC. Es una experiencia para niños, para jóvenes, para adultos. La verdad es que la tecnología que se está viviendo aquí en TAC CDMX vale muchísimo la pena que vengan a conocerla. Es una gran oportunidad. TAC CDMX, 5 años celebrando ideas geniales.